La marca CDMX que utilizó la anterior administración capitalina quizás solo podría recibir algunos ajustes. Por el momento ya se inició un estudio y a finales de diciembre o principios de enero darán a conocer la definición, declaró el secretario capitalino de turismo, Carlos Maquillay. Ya se están haciendo unos estudios pero más que hacerlos estamos recibiendo muchos comentarios de personas y empresas especializadas en estos temas y de los propios empresarios turísticos, expresó en entrevista. Maquillay aclaró que no harán un concurso sobre la marca pues solamente analizarán los pros y contras y resaltó que con esto verán si la marca se mantiene tal cual o se aplican algunos ajustes. No se hará ningún concurso porque ya se separó el emblema institucional de la marca turística. Es una marca bien posicionada y hay que verlo mejor para la ciudadanía sobre todo en el tema del turismo, mencionó. La administración anterior registró por 2.671,86 pesos la marca CDMX ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, concesión que obtuvo por 10 años, desde el año 2014. Desde ese entonces se gastaron 430 millones de pesos en distintas promociones para posicionar a la marca. Más turistas en la ciudad para la temporada navideña, el gobierno que encabeza Claudia Seinbaum, decidió apostar por una campaña para impulsar los atractivos turísticos que destacan este mes. Ayer se lanzó, Diciembre me gustó, campaña que apostará por la promoción en redes sociales sobre una difusión pequeña en TV, radio y muy poca prensa. En esta temporada se espera el arribo de 1.200.000 visitantes hospedados en hoteles, 930.000 nacionales y 280.000 extranjeros, por lo que la Ciudad de México tendrá 3% adicional de derrama económica. También presentaron el nuevo portal de la Secretaría de Turismo donde habrá segmentos de los 180 museos, restaurantes, hoteles, hostales, entre otros atractivos. Finalmente Claudia Seinbaum presentó a Paola Félix Díaz como directora del Fondo Mixto de Turismo quien dijo uno de los objetivos será seguir escalando la posición internacional como ciudad cosmopolita. Habremos de ampliar la red de vinculación y la cooperación, así como incrementar la importante participación de los sectores público, social y privado bajo los conceptos de innovación y creatividad, manifestó Díaz. Música